Tango Taxi Dancers Omar, a ver, ¿cómo es el servicio Omar, por ejemplo? Yo llego, quiero bailar tango, soy americana, ¿te llamo al servicio de ustedes? Sí, contactándote desde nuestra página, a través de nuestra página o el correo. Nosotros tenemos varias personas, varios muchachos, ¿Y ustedes las pasan a buscar a las señoras por el hotel? Sí, sí. ¿Y dónde las llevan? Y las llevamos a cualquier milonga de Buenos Aires, eso depende, nosotros les preguntamos a cuál quieren ir, a qué milonga quieren ir, y si tienen alguna especial, las llevamos a alguna especial, y si no, les recomendamos alguna a nosotros. Ok, y por ejemplo, ¿ustedes les enseñan o ellas ya vienen sabiendo? Hay de todo, hay de todo. Hay gente que bailan muy bien, que quedan sorprendidos, mujeres que bailan muy bien, otras que no tanto, y otras que vienen a tomar clases. Está bien. Y bueno, nosotros... Y algunas mujeres también viajan, como le pregunté a él, ¿viajan solas o vienen en grupo, o vienen con maridos, o cómo es? También, de todo un poco. Vienen contingentes, hay mujeres que vienen solas. Solas. Solas, sí, y exclusivamente... ¿Sueñan con un macho que baila y baile? Sí, sí, sí. Taratatán, una milonga de esas se vuelve locos. Sí, totalmente. ¿Ustedes tienen que salir con el cuchillo acá? Más o menos, más o menos. No, pero... ¿Y alguna no se quiere, qué sé ya, para pasar? Y esa pregunta... Por ejemplo, se toman dos vinos, las americanas. Y hay, 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 hay de todo. ¿Y ustedes qué hacen? Hay de todo, no, pero nosotros es algo, es un código que tenemos entre nosotros que no tenemos que mezclar las cosas. ¿Tenés alguna anécdota, algo que me puedas contar divertido que haya pasado? Hay muchas, hay muchas. A ver, contame una graciosa, una buena. Una graciosa, a ver si me acuerdo de alguna. Lo que pasa es que viví tantas que... Pero a la más loca, ¿te tocó una loca alguna vez? Porque puede ser... Sí, hay de todo. Locas hay mucho. Y sueltas, señor Allagrande, que tiene una buena entrada, y viste que viajan por el mundo, son locas. Sí, 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 hay de todo, hay de todo. Y hay gente muy buena. Obvio, pero... Y tenés gente muy histérica. ¿No contame una loca que divierte más? Loca no se me ocurre en este momento, pero... Sí, 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 pero no se me ocurre. No quiere contar, porque él tiene, él debe haber un código a lo mejor, pero no sin nombres, por supuesto. No, lo que pasa, también, mira, justo vine con una cliente que está en el público, que es de Francia. Sí, Dominique, y bueno, quería... Entonces tenés que pasarte el vuelo, cortarte bien. Sí, ahí tenés... Bien, perfecto. ¿Cuántas personas más o menos pasan anualmente por tu agencia? Y entre... anualmente, decís... O mensual, o no sé, más o menos... Mensual, mensual, que yo llevo a las milongas, y más o menos unas 20, mensualmente. Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!